¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye, oye! Yo personalmente, ese muerto no me lo he hecho. Todas estas compras se hicieron principalmente con una tarjeta de crédito platino asignada al presidente y que manejaba Pepe Goico, a su nombre. En su defensa, Pepe Goico dice ignorar todas estas compras, porque según él, Alberto Torres Pestotti falsificó la firma de Pepe Goico para obtener tres extensiones de esta tarjeta platino asignada al presidente. Pero su cuartada se le cae cuando se compraron pasajes y relojes muy caros con la firma de Pepe Goico y su ayudante con dichas extensiones. Tuvimos acceso a los gastos de dicha tarjeta y, por ejemplo, en mayo se puede ver que solo en hoteles como Rix, Prince, Miguel Ángel y Westin de Europa se gastaron 3.647.610.60 centavos. Se pueden ver otros gastos como en la tienda Jojo Adfranco de 60.612 dólares, o sea, 1.212.240 pesos. ¡Qué barbaridad! En una tienda llamada Le Club de Profesio gastó 50.978 dólares, o sea, 1.019.560 pesos. En la tienda Big Tax y Wash gastó 17.040 dólares, o sea, 340.800 pesos. En la tienda Bulgari gastó 11.176 dólares, o sea, 223.520 pesos. En Brickel Motors consumió 79.096 dólares, equivalente a 1.581.920 pesos. Según lo que se nos informó, de esta tarjeta se llegó a retirar dinero en efectivo de 30.000 dólares diarios en varios montos, y después llegó a retirarse hasta 12.000 dólares diarios en montos también variados, aprovechando los viajes del presidente al extranjero, lo que hizo que se comenzara a sospechar del mal uso de esta tarjeta. Había compras tan curiosas como, por ejemplo, la adquisición de ocho perros buscadores de explosivos, cada uno valorados en 9.000 dólares, que hacen 72.000 dólares, más el pago del entrenamiento en Texas y la compra del vehículo que los transportó. Había otro fraude de las tarjetas que era muy simple. Por ejemplo, utilizar compañías o tiendas en el extranjero y pasar, entre comillas, la tarjeta por un monto de 20.000 dólares sin realmente haber consumido nada. La empresa beneficiaria devolvía 15.000 dólares mediante un cheque o pago en efectivo y retenía 5.000 dólares de beneficio por el acto fraudulento. Las transacciones serán autorizadas por el capitán de Corbeta, Torres Pesotti. De esa manera, según publicación, por ejemplo, del periódico Hoy, los estafadores recibieron 62.000 dólares en cheques de supuestas tiendas de zapatos en la ciudad de Miami. Otro ejemplo de las compras hechas, entre comillas, es de la Military Supply, de equipos de utilería del Cuerpo de Ayudantes, quien devolvió los cheques en dólares y Pedro Díaz pudo comprarse con ese dinero un Mercedes-Benz nuevo de caja. Alberto Torres Pesotti, quien confesó toda la actividad delictiva del grupo, tiene todas las propiedades a nombre de su madre, cuñado y hermano. Sea dicho de paso, su esposa es prima de Leonel Fernández. Posee una lancha de 39 pies valoradas en 350.000 dólares. Seis carros de lujo, dos Lexus, un Gran Marquise y dos Mercedes-Benz. Una casa en Atlanta comprada hace 11 meses a nombre de su madre. Una casa en Miami a nombre de su hermano, Solares. Uno de ellos en Jarabacoa, valorado en 275.000 pesos. Ahí Pepe Goico tiene otro. Una casa recién comprada en la Eugenio de Marchena, Los Prados, valorada en 4 millones de pesos. Comprada hace 3 meses. Aparte de las compañías mencionadas, tiene otras empresas llamada Motopitón, donde arreglan motores, four wheels, etc. Y otra empresa llamada Compañía Dominicana Enterprise. Según él, compañía creada para evadir impuestos. Una cuenta a nombre de su madre en Atlanta, Estados Unidos, de 170.000 dólares. Y otro dato súper curioso es que según tenemos entendido, todos los seguros de los carros del cuerpo de ayudantes están a nombre de quién? De Pepe Goico. Este es un caso que golpea de arriba a abajo la institucionalidad del país. Además de burlada la confianza excesiva del presidente por parte del jefe de cuerpos de ayudantes militares de avanzada, los gastos fraudulentos debieron ser detectados por organismos creados para regular estas situaciones. El secretario administrativo de la presidencia NG de La Rosa ignoraba la existencia de la tarjeta usada por Pepe Goico. Conforme a una publicación del periódico El Día, se destaca el titular. Pepe Goico advierte que no va a caer solo. Ahora que camarógrafos y fotógrafos grabaran imágenes de los acusados del fraude, los organismos de seguridad del gobierno los condujeron muy temprano hasta el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. En esta yipeta con placa de mayor general, el coronel Pepe Goico, el mayor Alberto Torres Pesotti y el sargento Juan Díaz fueron conducidos por un contingente militar. El fiscal del distrito reveló que el teniente Newton Abreu fue excluido del expediente porque en su contra no encontraron indicios. En cambio aseguró que en lo concerniente a Goico Guerrero y el sargento Díaz, su caso es correccional y que solo son sometidos como cómplices. Sometemos a la magistrada juez presidente de salas penales del juzgado de primera instancia del Distrito Nacional en virtud de las disposiciones de la Ley 50-00 al nombrado Alberto Sebastián Torres Pesotti como autor principal del delito de estafa en violación al artículo 405 del Código Penal Dominicano en perjuicio del Banco Intercontinental S.A. Baninter y a los nombrados Pedro Julio Goico Guerrero y Pedro Juan Díaz Ramos por complicidad en los hechos puestos a cargo del primero en violación a los artículos 59 y 60 del Código Penal Dominicano. Bueno, papá, ya cogió a don Pepe. Pepe se le ocurre coger para Israel cuando se desarrolla esta tecnología de espionaje telefónico o lo más sofisticado del mundo, señores. Ni en Estados Unidos se permite eso. Ustedes saben, para que ustedes entiendan de qué se trata. Miren, es un aparato que se coloca en la fuente matriz de la compañía telefónica. Vamos a decir Codetel. Codetel. Van a la fuente matriz donde salen todas las líneas telefónicas, todas, todas. Toda la red telefónica, ese aparato la interviene. Y es capaz de grabar simultáneamente 150 llamadas telefónicas, las 24 horas del día, los 365 días del año. Y usted dice, pero, ¿150 teléfonos? No. Oiga, eso tiene un efecto multiplicador. Porque entonces, para que ustedes me entiendan, sacan, por ejemplo, 150 ramales de eso, computadoras, o sea, un disco duro que les registra 50 llamadas. Entonces, pero son 50 opciones simultáneas. O sea, podemos coger ahora, déjame yo grabar a 150 personas, déjame ver, vos estás hablando hipólito ahora. 20% de su producto interno bruto. El anuncio desde el Palacio Nacional sobre el fraude del Baninter en mayo del 2003 tomó al país por sorpresa. Cinco meses más tarde, o sea, el 24 de octubre, el cable dice que durante un almuerzo con el embajador Hans Hertel, Carolina Mejía, hija del presidente Hipólito Mejía, y asesora en materia de comercio y economía, culpó el enorme colapso de Baninter y otros dos bancos a patrones de comportamientos que vienen de antaño entre los empresarios dominicanos adinerados, algunos de los cuales eran ladrones, dijo que esta era una vieja treta latina de beneficiarse del dinero de otros. Las cortes y los jueces dominicanos eventualmente probaron la satisfacción del pueblo que efectivamente había banqueros que merecían los epítetos que utilizó en esa ocasión la hija del presidente Mejía. Pero en la quiebra del Baninter influyeron factores políticos. El hecho de que se divulgara la prensa por presión, por cierto, de la embajada americana, el uso de la tarjeta de crédito de Baninter por parte de Pepe Goico, gastando mucho dinero en los viajes del presidente, provocó una corrida sobre los depósitos de Baninter. Carolina añadió, según el documento, que el impacto del colapso de Baninter, perseguido por el cierre compulsivo de otros dos bancos, ha sido muy claro, pero tal vez esta dura prueba fue necesaria para obligar al país a modificar su comportamiento corrupto. De acuerdo a Mejía, la falla yace en la sociedad, no en el gobierno. Yo personalmente, ese muerto no me lo he hecho. De acuerdo a Mejía, la falla yace en la sociedad, no en el gobierno.